Amigos, amigos, ya está el shop, miren, hasta con lucecita, miren, la diferencia, raza, eh, la diferencia, ¿se acuerdan cuando estaba sucio, no tenía cemento, ya tiene cemento, ya tiene las ventanas nuevas, aparte de las ventanas nuevas, vamos a ver acá afuera, miren, ya pusieron aquí cemento, le pusieron asfalto, ya nada más falta una barrida, una trapeada, miren, ya pusieron asfalto, el baño, aquí está el baño, miren, les dije que, eh, aparte tiene una puerta de rodillo, no sé cómo decirlo, ah, de rodillo, miren, acá está, se acuerdan que les dije que va a haber una puerta con rodillo, y el patrón me dice que va a poner aquí un, un, ¿cómo se dice?, una sombra, un, sí, pues una sombra así como ese, ah, me dijo también que va a tapar aquí, va a alzar más para arriba, entonces, si tú andas en busca de un shop, este es el adecuado, hecho